¿Cuál ha sido el secreto de la victoria de hoy? Bueno, pues mi versión yo creo que los dos equipos hemos estado bien, lo que pasa que en dos errores defensivos nos han marcado goles y a partir de ahí no hemos sabido intentar meter ningún gol, hemos tenido oportunidades, no hemos tenido suerte y la verdad que nada, un partido para olvidar. Suerte, muchas gracias a los dos. Gracias. 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 Gracias.